Hola amigos de Red Digital Noticias, los estamos saludando en esta noche desde la ciudad de Cali, la sucursal del cielo en lo que es la celebración de la feria número 61 de esta ciudad y que vamos a tener algunos de los eventos más importantes para todos ustedes a través de la página de Red Digital Noticias para que ustedes puedan disfrutar del desfile de autos clásicos también para que puedan disfrutar del desfile de la feria que este año es en homenaje a la mujer entonces los invitamos desde ya para que estén muy conectados mañana vamos a estar con clips de esta feria y vamos a estar también transmitiendo los principales eventos para que todos ustedes los disfruten a través de Red Digital los estamos saludando aquí desde el Parque de Banderas aquí muy cerca al estadio de la ciudad de Cali, el Pascual Guerrero y vamos a dejarlos con algunas de las imágenes de este espectacular parque para que ustedes vean el alumbrado que se ha realizado en esta parte de la ciudad de Cali bueno, aquí vamos a empezar hay aquí por este lado una bicicleta tenemos un cuadro espectacular que han realizado aquí en este parque para que la gente pueda disfrutar de alguna manera de lo que es la ciudad de Cali con el Cerro de Cristo Rey y también con la parte alta de Siloé bueno, y la parte céntrica de la ciudad que se ha querido plasmar en este cuadro un cuadro gigantesco como ustedes pueden ver la proporción con las personas que están aquí paradas también hay un árbol de Navidad muy grande que se ha, una muy alto que se ha ubicado aquí en este parque en la plaza de Banderas de la ciudad de Cali y bueno, espectacular esta imagen que ustedes pueden ver allí de este cuadro hecho completamente de luces y que refleja pues lo que es en una imagen la ciudad de Cali la capital del departamento del Valle del Cauca la Sultana del Valle como se le conoce y tiene un mensaje al costado izquierdo que dice Cali a ritmo de Navidad y como pueden ver, bueno, vamos a tratar de acercarnos un poco allá está el Cerro de Cristo Rey que es el que ha quedado reflejado aquí en este cuadro aquí vemos la estación del Mío y pues este parque, el parque de Banderas que ustedes observan en este momento con algunas figuras para que la gente pueda disfrutar vamos a tratar de acercarnos aquí a otra figura que hay de unos bailarines de salsa y que están para que la gente pueda pues disfrutarlos en esta plazoleta donde pueden parquear su carro, pueden venir a comer algo y disfrutar de estas luces ahí están unos bailarines de salsa y bueno, esta es la iluminación del parque de plaza de Banderas aquí en la ciudad de Cali y ya vamos a estarles llevando muchos más clipsitos de todo lo que es el marco de esta feria de la Sultana del Valle para que ustedes la disfruten a través de red digital si ustedes no hacen parte de la familia red digital los invitamos a que le den un like a nuestra página y puedan estar atentos a todas las transmisiones que vamos a tener de esta importante feria un abrazo para todos y bueno, ya vamos a tener muchos más contenidos desde la ciudad de Cali adiós